Sonson fue elegido como uno de los municipios para implementar el proyecto Caminos Seguros de la Gerencia de Seguridad Vial de la Gobernación de Antioquia que tiene por objetivo mejorar la seguridad vial del municipio. El proyecto Caminos Seguros busca llevar a los niños hasta la institución educativa de forma segura. Esto se hace por medio del urbanismo táctico, que son figuras típicas y atípicas de diferentes colores para que ellos por medio del juego se vayan saltando. En el 2020 fue el plan piloto, que fueron dos municipios, en el 2021 fueron 11 municipios y actualmente llevamos 10 municipios. Lo que queremos hacer es llevar este proyecto Caminos Seguros a los 125 municipios, aunque es una meta muy grande, es lo que queremos hacer. Este camino es tanto para los niños como los adultos mayores. Tratamos de escoger municipios que no tengan organismo de tránsito, porque ellos regulan más fácil, entonces buscamos municipios que vamos dividiéndonos en subregiones. Ya hicimos, vamos a hacer Urabá, estamos en Oriente, ya llevamos varios de Oriente, y entonces estamos dividiéndonos por sus regiones para empezar a abarcar de a tres, cuatro municipios por sus regiones por año. Inicialmente fue impactada la institución educativa Rosa María de Nao Pavas, dando inicio al camino seguro desde el parque principal del municipio, pero la meta es llegar a las demás instituciones o centros educativos de la zona urbana. En este caso, pues hemos logrado que se apruebe este proyecto para el municipio de Sonzón, para favorecer a los estudiantes del colegio Rosa María de Nao Pavas, entonces con una señalización bien bonita, que se ha venido trabajando con chicos del municipio, funcionarios del municipio y con funcionarios también de la gobernación de Antioquia. Esto lo que busca hace es proteger la integridad, que los niños en la mañana y en la tarde, cuando salgan de clase, pues estén orientados a caminar siempre por el andén, por donde quedó la señalización y que eviten riesgos al caminar entonces en la calle, que es por donde transitan los vehículos. O, por ejemplo, también cuando vienen con los abuelos que también permanentemente los están llevando hacia el colegio, pues también ellos puedan estar seguros caminando por esta señalización. Entonces, hacia eso me ha enfocado, es un proyecto muy bonito que hoy se materializa y que pues ya desde esta semana o ahorita que entran de vacaciones, pues van a poder entonces los niños aprovecharlo y disfrutarlo, porque además quedó muy vistoso, con unos colores muy llamativos, bien bonitos para que estén entonces transitando por las aceras pintadas, como quedaron bien bonitas. Pero la proyección es proyectarnos hacia otras instituciones educativas, precisamente ahorita que venía con el hogar infantil Puente Clara, estaba observando el sitio o el lugar por donde se podía delinear hacia este hogar, porque también se evidencia que los niños hacia el sitio, los abuelos son los que llevan los niños a estudiar, entonces sería muy positivo y evitaríamos accidentes viales para esta población. La invitación es a seguir el camino seguro, para bajar los riesgos de accidentes viales, de igual manera también hacer un llamado a los conductores del municipio a manejar sus vehículos a una velocidad apropiada.